Grupo Holguín Instituto de Capacitación AC presenta el Diplomado en Línea, el ABCD de la Defensa Penal Fiscal 2024, ahora en su quinta generación, dirigido a abogados fiscalistas y abogados penalistas. Aumenta tus conocimientos en temas como la obligación constitucional de las contribuciones y tecnologías emergentes y su ámbito sancionatorio, nuevas tendencias y desafíos en la fiscalización e inteligencia artificial, implicaciones en asuntos penales, facultades de gestión y de comprobación que terminan en casos penales, requisitos de procedibilidad, la planeación fiscal y el fraude a la ley, tráfico de comprobantes fiscales y simulación de actos, prescripción de los delitos fiscales, delincuencia organizada, el papel de investigación y persecución de los principales organismos, delitos equiparables de defraudación fiscal, artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, sistema procesal acusatorio con razones para no vincular al imputado, sistema procesal acusatorio, técnicas para liberar al detenido en procesos penales, autoría y participación, delitos de las empresas, amparo penal. Del 24 de septiembre al 26 de noviembre, las sesiones serán los martes y jueves de 17 a 19 horas y sábados de 10 a 12 horas, vía Zoom. Nuestros panelistas son líderes a nivel nacional e internacional. Nos compartirán sus conocimientos y experiencia, doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, doctora Patricia López López, doctora Carla Pratt, maestra Janet Ayala Jacobsen, doctor Fernando Agrás Sánchez, maestro Jorge Carlos Rodríguez Silva, maestro Luis David Coaña B, maestro Rodolfo Jerónimo, maestro Marco Antonio Olguín Martínez, maestro Miguel Chamblati Toledo, doctor Arturo de Villanueva Martínez Zurita, doctor Adolfo Solís Farías, doctor Miguel Buitrón Pineda, doctor Miguel de la Fuente, maestro Juan Manuel Zen Gamboa y doctor Luis Miguel Olguín Martínez. Informes e inscripciones a los teléfonos 921-2140440. Atención personalizada de la licenciada Laura Olguín Martínez al 921-110-4967 o al correo electrónico laura.grupolguin.com. Con una cobertura en toda la República Mexicana y los principales países de Latinoamérica. Somos cuna del conocimiento. Grupo Olguín, Instituto de Capacitación. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poderles saludar nuevamente. Bienvenidos a su diplomado, el ABCD de la Defensa Penal Fiscal. Y bueno, a nombre del Grupo Olguín, Instituto de Capacitación, les doy la más cordial de las bienvenidas. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra queridísima doctora Liz Padilla, que ya se encuentra por aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Nos va a dar el módulo decimoprimero, que es delincuencia organizada, el papel de investigación y persecución de los principales organismos. Y antes de cederle el micrófono a la doctora, pues vamos a ver un poquito acerca de su trayectoria. Es momento de comenzar una nueva aventura. Y en Grupo Olguín, Instituto de Capacitación AC, estamos listos. Este es el diplomado en línea, el ABCD de la Defensa Penal Fiscal 2024, ahora en su quinta generación. Es un placer presentarles a una persona que aportará todo su conocimiento para su crecimiento. Doctora Lisbeth Xochitl Padilla Zanabria, profesora de carrera titular A, definitiva de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Doctora en Derecho por la UNAM, capacitadora anticorrupción contratada por los Estados Unidos de América a través de LUSAID. Postdoctorado con ACID para investigadores de alto nivel académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Postdoctorado con línea anticorrupción por la Universidad de Salento en Lese, Italia. Egresada de la Tercera Escuela de Verano en Dogmática Penal y Procesal Penal Alemana de la Universidad de George August en Göttingen, Alemania. Vicepresidenta 1 de la Sociedad Internacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales. Postdoctorado en Derecho Administrativo Disciplinario por la Universidad de Valencia, España. Maestra en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Por segundo año consecutivo ha sido considerada por la Revista Defensa Fiscal como una de las fiscalistas más importantes de México. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias y es así como en este importantísimo e impresionante currículum que les presentamos a la doctora Liz Padilla, quien ya está aquí con nosotros. Y bueno, pues el micrófono es todo suyo, doctora. No sin antes pedirle a nuestros participantes que en la medida de sus posibilidades nos apoyen prendiendo cámaras para tener una mejor interacción con la doctora. Muchísimas gracias y bienvenida. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola a todas y a todos. Y agradecer de nueva cuenta a mi querido amigo Marco Elguín por siempre tomarme en consideración para su diplomado, que bueno, pues ya se está convirtiendo en conocimiento obligado para todos los fiscalistas guión penalistas, que bueno, pues nos dedicamos a estas materias. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias querido Marco, a Laura, a Perla y a toda la gente que está aquí con nosotros. Entonces, bueno, nos quedamos. La última sesión en que yo les iba a decir y vamos a determinar cuáles eran los pasos a seguir para efecto de hacer determinaciones. Oíganse que estaba escuchando la mañanera judicial, ¿no? del Poder Judicial Federal. Y algo muy chistoso, si es algo que no nos podemos perder los juristas, quizás la gente de a pie, pues sí se lo pueda perder, pero nosotros los juristas no lo podemos hacer. Entonces, algo que decía el magistrado que dirigió la mesa del día de hoy fue precisamente que, fíjense qué raro, porque antes no pensaban así, ahora qué casualidad que ya piensan así, ¿no? De que estamos obligados a utilizar las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, les puedo decir que en mis veintitantos años de litigante, ¿no? Yo fui litigante antes que académica, antes que cualquier cosa. En mis veintitantos años de litigantes, les puedo decir que el 98% de las resoluciones de los juzgadores jamás utilizaron convencionalidad. Fueron casos, casos de verdad, contados con los dedos de la mano, aquellos juzgadores que evidentemente sí contaron con el tema de convencionalidad. Entonces, yo quiero mostrarles el día de hoy, les voy a mostrar un video, les voy a mostrar lo importante que es que los juristas hagamos esas determinaciones desde el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad ya no lo voy a tocar, porque ya lo toqué en la sesión pasada. Entonces, el día de hoy les voy a dar la receta de cocina de cómo se tiene que tomar en consideración un derecho humano, cómo se tiene que resolver o cómo se tiene que plantear hacia los tribunales, ¿no? Evidentemente incluyendo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a los tribunales penales, desde los juzgados de control hasta los juzgados de juicio oral, hasta los tribunales de juicio oral, puede ser a los jueces unitarios de juicio oral o a los tribunales de enjuiciamiento material, oral, y evidentemente lo tenemos que hacer también desde el ámbito administrativo, desde la sede administrativa o desde la sede tributaria, como que ustedes quieran. Lo importante es que eso, bueno, lo retomemos como argumento desde un inicio de defensa. Entonces, en este sentido, acuérdense que nosotros vamos a tomar como elementos de este análisis, punto número uno, la ley de instituciones de crédito, acuérdense del artículo 142, fracción cuarta, que era el punto de la problemática pasada, de la clase de la sesión pasada que nosotros poníamos, vamos a utilizar la jurisprudencia de la corte de la primera sala que analizamos, en donde señala que la información obtenida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus facultades de comprobación, no requieren de control judicial, ¿verdad? Y bueno, pues puede formar parte de una querella, lo cual me parece gravísimo, y además con un gran desconocimiento por parte de la autoridad judicial federal. Y en la parte de arriba, pues evidentemente vamos en la convencionalidad, vamos a utilizar el caso gremio de abogados, el caso gremio de abogados al vía restrepo contra Colombia, como elemento básico del bloque de constitucionalidad, determinando a esta como jurisprudencia de la corte interamericana, evidentemente. Y nuestra constitución, la constitución desde el artículo primero constitucional 14, 16, 20 y 29, básicamente. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor me puede interrumpir, por favor me puede hacer cualquier tipo de objeción en lo que yo estoy planteando, y con mucho gusto lo debatimos. Ok, bien. Para utilizar este análisis me va a permitir compartir pantalla y voy a utilizar como metodología precisamente al rombo de la metodología geométrica. Ya ahí ven mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Sí, súper. Vámonos a mi obra, la metodología geométrica. Vámonos a la primera figura. Ay, ya por fin agarró. Vamos a ir a la página 70, que como ustedes saben, aquí encontramos el rombo. Bueno, vamos a borrarlo, porque bueno, aquí con el rombo podemos hacer infinidad de análisis, como ustedes pueden ver. Este análisis que no se entiende es un análisis con respecto al derecho a la defensa, a la garantía mínima de la defensa, pero bueno, ya ese fue en otro caso en concreto. Entonces, decíamos que en la parte del rombo, como ustedes observan, la parte baja. Bueno, antes de iniciar, quiero comentarles que la figura del rombo es inamovible. De ninguna manera nadie en este país, ningún jurista en este país, ni la corte, ni ninguna autoridad administrativa puede cambiar el rombo, lo pueden mover los elementos del rombo. El rombo es inamovible. En la parte de abajo, si ustedes observan, está la ley secundaria, junto con la norma blanda, por ejemplo, el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los reglamentos internos de las autoridades, todo lo que ustedes quieran. En la parte alta encontramos a la convencionalidad, entendiendo como convencionalidad el sistema universal de derechos humanos que lo tienen aquí, por supuesto, el sistema interamericano de derechos humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la parte derecha de sus pantallas, ustedes encuentran a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes notan, aquí tenemos evidentemente el triángulo del bloque de constitucionalidad. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está el triángulo del bloque de constitucionalidad. ¿Qué es lo que lo va a hacer operar? Pues es precisamente lo que habíamos visto la clase pasada, el principio pro persona, ¿ok? Que va a ser de forma transversal el elemento que nos va a ayudar a que esto se lleve a cabo. Y por supuesto, la forma de interpretar y la forma de determinar cuáles de estos tres extremos del triángulo se van a utilizar en un caso en concreto, pues es específicamente esta línea que ustedes ven aquí, la línea punteada, que es la cláusula de interpretación conforme. Entonces, la técnica que vamos a utilizar es la interpretación conforme. Como les decía, en mi última obra, vienen todas las reglas de la interpretación conforme de cómo se debe llevar a cabo. Entonces, de la parte izquierda de su pantalla, ustedes encuentran la jurisprudencia, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, pues la jurisprudencia no forma parte del bloque de constitucionalidad, como ya lo mencionamos, no forma parte del triángulo. Entonces, desde este sentido, tenemos al artículo 142, fracción cuarta de la ley de instituciones de crédito. Esa va a ser nuestra norma que nosotros vamos a determinar. Y me voy a regresar a la parte de la tesis que nosotros estábamos analizando, que está en mi última obra, en la obtención lícita de la prueba que habíamos nosotros checado. Estas son las reglas, miren, las reglas de la interpretación conforme. Aquí ustedes no van a tener problema, pero bueno, vámonos a lo que dice la corte, ¿no? Penal fiscal. Unión fiscal. Aquí está. Bueno, este es el rubro, retomémoslo, de marzo del 2024, jurisprudencia de la primera sala, con número de registro digital 2028428, ¿no? Y nos dice aquí, excepción al secreto bancario, la información bancaria que recaben las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales, puede formar parte de la denuncia o querella que formulen por delitos cometidos en contra del fisco federal, aun cuando no haya sido obtenida mediante control judicial previo. Y encontramos aquí que la la corte dice que no, pues así lo permite, no, no requiere de control, así lo permite el artículo 142, fracción cuarta de la ley de instituciones de crédito. Y si nosotros nos vamos a la ley de instituciones de crédito, bueno, pues ustedes vamos a ver qué nos dice ley de instituciones de crédito. Vámonos al artículo 142.